Para comenzar a marcar el artículo debemos seleccionar el icono marcar nos va a mostrar el área de trabajo en Marcalic donde del lado derecho tenemos el html y además podemos usar el asistente de inferencias de Marcalic aquí nos muestra las instrucciones que podemos seguir para utilizar el asistente podemos aceptar o cancelar si aceptamos podemos agregar el contenido del texto completo del artículo debemos ir agregando las secciones en las que se divide el texto completo aquí podemos agregar una nueva sección seleccionamos el recuadro se abre esta ventana en donde debemos seleccionar el título de la sección así mismo podemos agregar subsecciones seleccionando el botón agregar subsección y es el mismo proceso en la subsección seleccionamos el recuadro y nos permite agregar una nueva subsección de el texto que vamos a marcar como pueden ver es muy sencillo y de este modo podemos marcar las secciones de todo el texto completo en el último recuadro seleccionamos únicamente en el último recuadro seleccionamos las últimas palabras que corresponden al texto completo seleccionamos inferir para que reconozca el texto y lo divida en secciones automáticamente regresamos a la pestaña datos del artículo y aquí debemos agregar la información de los metadatos del artículo del lado derecho tenemos el html del artículo que estamos trabajando arriba tenemos tres iconos borrar texto para eliminar el texto dentro de algún recuadro guardar nuestros avances y finalizar con el proceso de marcación y que empiece a generar los diferentes productos que genera marca del lado izquierdo tenemos estos recuadros que funcionan a manera de un formulario que es la información que vamos a ir agregando al marcador cada recuadro tiene un recuadro principal que encierra todos los demás recuadros de su misma índole que pertenecen a ese recuadro principal y cada uno tiene un nombre específico que es la información que corresponde a ese recuadro además tenemos tres pestañas datos del artículo referencias apéndices y texto completo y en la barra de herramientas el menú que tenemos en la parte superior este menú va a cambiar dependiendo de la pestaña o el recuadro que tengamos seleccionado si selecciono por ejemplo el recuadro títulos mi menú de la barra de herramientas va a cambiar y me va a mostrar los íconos que podemos agregar a este recuadro podemos agregar un membrete título en otro idioma por ejemplo el título en inglés seleccionamos título en otro idioma aquí mismo el idioma en el que está escrito este segundo título y del lado derecho vamos a seleccionar la información del recuadro si nos equivocamos podemos volver a seleccionar la información no es necesario copiar ni pegar únicamente selecciona cuando soltamos el botón del mouse marca link agrega la información o sustituye la información automáticamente lo mismo con el recuadro autor si seleccionamos el recuadro autor la barra de herramientas nos muestra los posibles atributos que podemos cambiar para cada uno de los autores seleccionamos el recuadro nombre con nombres y del lado derecho los nombres del primer autor seleccionamos el recuadro apellidos y así vamos agregando la información que corresponde al primer autor seleccionamos el recuadro afiliación completa en donde vamos a agregar todos los datos de afiliación de el autor en este caso nuestro autor pertenece a la Universitat Rovira y Virgili de España seleccionamos esa información institución únicamente vamos a seleccionar el nombre de la institución a la cual se encuentra afiliado el autor tenemos un recuadro institución normalizada en cielo que se utiliza únicamente para las revistas que generan los xml yads para cielo a través de marca si pasamos nuestro mouse nos muestra las características para esta este recuadro institución normalizada en cielo y por último tenemos la información del país y de la institución este país corresponde a la institución en este caso España nos podemos desplazar para buscarlo o lo podemos teclear para que lo ubique automáticamente y lo seleccionamos Francesc es el autor para correspondencia podemos seleccionar el recuadro autor en la barra de herramientas buscamos autor para correspondencia sí y del lado derecho seleccionamos la información que corresponde a la correspondencia de dicha autor en el recuadro autor podemos agregar también por ejemplo una segunda o tercera afiliación un identificador del autor que puede ser por ejemplo su identificador ORCID REGALID RESECHERID SCOPUS o LATEST además de notas de autor y sufijos para agregar un nuevo autor vamos a seleccionar el recuadro autores en la barra de herramientas autor y del lado derecho la información del nombre apellidos y la afiliación hay que tomar en cuenta siempre que debemos seleccionar el recuadro específico del cual vamos a agregar la información y por último el país España y así podemos seguir agregando nuevos autores dependiendo de la cantidad de autores que tenga el artículo después tenemos un recuadro específico para las fechas del periodo de revisión por pares bueno el periodo de revisión del artículo marcalic crea por default el recuadro fechas de recibido y aceptado debemos seleccionar la fecha de recibido en la barra de herramientas selecciona fecha para que nos muestre el calendario desde el cual podemos seleccionar el mes y el año y al final el día de la fecha que corresponde a la recepción del artículo por parte de la red también podemos cambiar el formato de la fecha que puede ser con diagonales con comas sin comas etc y del mismo modo seleccionamos la fecha de aceptado del artículo selecciona fecha año 2016 mes de marzo día 28 podemos agregar nuevas fechas seleccionando el recuadro fechas en la barra de herramientas fecha y aquí por ejemplo podríamos agregar la fecha de publicado 2018 febrero día 15 como este artículo no tiene la fecha de publicado lo vamos a eliminar podemos eliminar casi todos los recuadros o la mayoría de los recuadros se pueden eliminar con el icono de la X que aparece del lado superior derecho reconoce automáticamente los resúmenes únicamente hay que revisar que estén completos y que les haya asignado el idioma correcto podemos agregar nuevos resúmenes desde el recuadro resúmenes y lo mismo con las palabras clave debemos revisar que estén completas y les haya asignado el idioma correspondiente también reconoce automáticamente el DOI y vamos a seleccionar ahora bueno estos son todos los la información que reconoce automáticamente vamos a seleccionar el recuadro datos del artículo y en la barra de herramientas nos muestra los demás atributos que podemos agregar a este datos del artículo a los datos del artículo como puede ser un artículo relacionado enlaces alternativos para agregar por ejemplo la dirección de la página web de la revista en donde se aloja este artículo financiamientos aquí debemos revisar si el artículo tiene esta información generalmente se coloca como los agradecimientos el artículo fue financiado por el ministerio de economía ya que en la barra de herramientas seleccionamos datos del artículo financiamientos nos crea este recuadro de financiamientos donde debemos agregar la fuente la institución que otorgó el financiamiento el número de contrato y el beneficiario que recibió este apoyo en este caso no nos indica quién en específico recibió el apoyo así es que podemos colocar como beneficiario el nombre de la institución pero puede ser tal vez el primer autor o varios de los autores del artículo o todos los autores además debemos seleccionar en el recuadro financiamiento el tipo de financiamiento de este artículo puede ser un contrato una donación una subvención cualquiera cualquiera sea el caso lo debemos seleccionar seleccionamos datos del artículo y también podemos agregar información adicional que puede ser por ejemplo como citar el artículo conflictos de intereses etc cualquier información que no corresponda al texto completo a las referencias o los apéndices ni a datos del artículo seleccionamos el nombre el valor que sería el contenido de la información adicional y de este modo terminamos con los datos del artículo vamos a guardar ustedes pueden guardar en cualquier momento cuantas veces crean necesario la información que no corresponde a la información de la información que no corresponde a la información de la información Gracias por ver el video